En el mundo de las redes sociales hay de todo. Están los facebookeros, seguidos de los instagrameros, los snapchateros y alguno que otro whatsappero distraído. ¿Por qué escoger una red social si puedes estar en todas sin tocar tu saldo? Con los nuevos planes Colby Prepago en todas, puedes escoger todo lo que te gusta y navegando hasta en 4G. Elegí el plan que más se ajuste a vos desde 200 colones por día y activarlo en la app Colby. No esperes más, escogí estar en todas. Gracias por ver el video.